Si amas las plantas, suscríbete y no olvides hacer clip sobre la campanita. Hola amigos, hoy hablaremos de una planta de jardín robusta, sabia y atractiva que proporciona color de forma confiable en nuestro jardín. Hablaremos de la planta conocida como incienso. Antes de que continuemos con este video, te pediré que compartas este video con tus amigos y familiares. Estas especies se encuentran entre las plantas más fáciles y más gratificantes de cultivar y esta especie es quizás una de las más fáciles. La manera más fácil de reproducir es por medio de recortes o esquejes. Se puede hacer en cualquier momento del año, pero preferiblemente en verano y consisten en piezas cortas del tallo de la planta. Retire las hojas más grandes y más suaves del corte. No se requiere hormona de enraizamiento. Si se le proporciona alguna protección, los esquejes se pueden pegar directamente en el suelo donde la planta finalmente crecerá. Esta planta la puede sembrar en macetas y en el suelo. Si la siembra en una maceta, debe cambiar el compost una vez al año. Las plantas crecen rápidamente y si se siembran en primavera, deben alcanzar un tamaño razonable en el momento de la floración en otoño. Si se siembran a finales de verano, no pueden florecer en su primer otoño. Esta planta prefiere condiciones ligeramente sombreadas, donde el sol no les dé muy fuerte. La poda no es realmente necesaria con esta especie, pero se recomienda ocasionalmente para rejuvenecer la planta y restaurar la forma preferida. Requieren muy poco mantenimiento. Aparte del riego ocasional, una vez cada pocas semanas, las orugas y los caracoles parecen ser sus únicos enemigos reales. Para que esta planta crezca fuerte y hermosa, puede aplicarles algunos fertilizantes caseros. Estos los puedes encontrar en nuestro canal, donde te enseñamos cómo preparar poderosos fertilizantes caseros. ¡Gracias!